Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión les voy a enseñar cómo cifrar nuestros propios mensajes para enviarlos con total seguridad bien, esto lo vamos a conseguir entrando en el Play Store y descargando una aplicación totalmente gratuita que se llama Secret Codes Cipher Creator, es una aplicación que simplemente con instalarla lleva una interfaz muy sencilla de utilizar, nos va a permitir crear nuestros propios mensajes, o sea cifrarlos en diferentes formas de cifrado, las formas de cifrado que contamos es ASC2, Binario, César, Hexadecimal, Rearange World Sentences, Bignere, Rearange World, bueno hay un montón de configuraciones para elegir y lo único que vamos a necesitar es clicar en la parte donde pone crear texto y por ejemplo voy a poner hola qué tal amigos de Android 6 y ahora simplemente bajamos el teclado y vemos cómo en la parte de abajo se nos ha cifrado nuestro mensaje en ASC2, como veis simplemente con clicar aquí vamos a poder cambiarlo por ejemplo en código binario y este sería la traducción al código binario de nuestro mensaje, lo podemos cambiar a hexadecimal y aquí tendríamos el mensaje copiado a hexadecimal, ahora simplemente si se lo queremos enviar una persona tenemos que copiar el contenido, si me deja clicando tendríamos que copiar, ah vale, le damos a save y podemos copiar el contenido, ya lo tenemos copiado, ahora simplemente sería enviarle el mensaje a la persona que queramos comentándole que está cifrado en hexadecimal y la misma persona que lo recibe simplemente con tener esta aplicación descargada y copiar el mensaje que nosotros le enviamos, se lo podemos enviar por ejemplo por whatsapp, por telegram, por correo electrónico, simplemente tendría que copiar a su clipboard el mensaje recibido y mediante esta aplicación si nos vamos para atrás vamos a la opción translate y en la parte de arriba tan sólo tendríamos que copiar el mensaje recibido, bien como veis aquí se ha copiado con comillas que es un fallo que tiene la aplicación, eso habría que quitarlo para que la traducción fuera buena y aquí abajo pues lo mismo todo esto que acompaña también tendríamos que quitar eso y las últimas comillas y en teoría diciéndole en qué cifrado está convertido vamos aquí quitamos las comillas si ahora le decimos bajamos el teclado y le decimos que el tipo de cifrado que está aquí arriba le decimos que es hexadecimal como veis hola qué tal amigos de android 6 lo ha traducido perfectamente esta es una manera muy sencilla de poder cifrar nuestros propios mensajes unos mensajes que vamos a enviar de forma segura ya que nadie va a conocer el cifrado más que nosotros y al interlocutor que se lo mandemos por ejemplo no es bueno que mandemos el mensaje y en el mismo mensaje le pongamos en texto normal de que es un mensaje cifrado en asc 2 por ejemplo en hexadecimal o en binario porque si no ya estamos dando pista lo más normal es que lleguemos un acuerdo con una persona y le digamos bien a partir de ahora nos vamos a mandar los mensajes delicados cifrados y lo vamos a cifrar con con tal cifrado hexadecimal por ejemplo y esa persona cuando recibe un mensaje ya sabe que la recibió en hexadecimal lo mete en la aplicación y lo traduce la verdad que es una aplicación muy entretenida muy útil para cifrar mensajes incluso si queremos poner alguna contraseña por ejemplo para nuestro wifi en asc 2 en hexadecimal lo podemos hacer mediante esta aplicación que nos va a dar la 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 o sea no nos la va a cifrar correctamente como veis una aplicación muy útil la cual simplemente copiando y pegando vamos a poder cifrar y descifrar mensajes de texto para enviarlos de una manera muy segura y totalmente privada sin que nadie sepa el contenido del mensaje más que el interlocutor al que se lo enviamos siempre y cuando sepa el cifrado del mismo y Gracias por ver el video.